Una mujer de 31 años se encuentra en estado crítico en la UCI tras haber sido apuñalada presuntamente por su expareja en Montequinto. El hombre de 47 años también sufre lesiones, aunque no revisten de gravedad. Los hechos han ocurrido a primera hora de la mañana de este viernes en el sector Triángulo de esta barriada nazarena, según informaron fuentes de la Policía Nacional. Buenas tardes, ¿qué tal están? Este viernes entra la segunda fase de restricciones de movilidad y también de apartamientos. El CESIF ha convocado una concentración para reivindicar una negociación con los trabajadores del sector. Antes de que se apruebe la ley orgánica, y no son los únicos porque el Sindicato de Médicos de Andalucía se ha concentrado en Santelmo para exigir mejoras en la atención primaria. Los expertos nacionales e internacionales se reúnen en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura para discutir sobre los efectos del calentamiento global, donde han anunciado los avances del trabajo de la Cátedra de Urbanismo en la ciudad. En Deportes analizamos la Junta de Accionistas del Real Betis y vemos el amistoso del Sevilla Fútbol Club. ¡Ahora sí les desgranamos ahora el suceso que ocurrió este viernes a primera hora en Montequinto! Una mujer de 31 años se encuentra en estado crítico en la UCI tras haber sido apuñalada, presuntamente, por su expareja en Montequinto. El hombre de 47 años también sufre lesiones, aunque no revisten de gravedad. Los hechos han ocurrido a primera hora de la mañana de este viernes en el sector Triángulo de la Ciudad de Nazarena, según informaron fuentes de la Policía Nacional. Los presentan heridas por arma blanca. Tras una efímera hospitalización bajo custodia policial para una primera revisión de las heridas, el detenido ha sido ya trasladado a la comisaría. Ella tiene tres pinchazos en el pecho y uno de ellos, por lo que dicen las fuentes oficiales, le ha afectado al corazón. Se encuentra en estado crítico en la UCI del Hospital Virgen del Rocío, donde ha sido operada de urgencia durante la mañana. La Policía mantiene abierta la investigación para tratar de esclarecer estos sucesos. Recordamos ahora las diferentes concentraciones que han tenido lugar en Sevilla durante la mañana de este viernes. Por un lado, los trabajadores del comercio sevillano, junto a comisiones obreras, han salido a la calle para protestar contra el aumento de la apertura de los horarios comerciales en las zonas de gran afluencia turística, algo puesto en marcha por Andalucía. Sí, desde el sindicato aseguran que esta ampliación de horarios no está repercutiendo en la creación de empleos, sino más bien en todo lo contrario, en la precarización de las condiciones laborales de los actuales trabajadores. Además, destacan que estas medidas están afectando de forma negativa al pequeño comercio, que no puede competir en condiciones de igualdad con las grandes marcas. Tras la aprobación del Consejo Andaluz de Comercio de la declaración de los municipios de Almería, Cádiz, Granada, Jerez de la Frontera y Sevilla como zonas de gran afluencia turística con vigencia indefinida, trabajadores del comercio y comisiones obreras advierten que ello supone un incremento salvaje y desproporcionado de los horarios de aperturas comerciales. Esta petición viene únicamente de las grandes marcas, de las marcas que están instaladas en los grandes centros comerciales y perjudica a las condiciones de los trabajadores y trabajadoras porque lo que se hace es una redistribución de la jornada anual acumulando jornadas en los periodos de máxima afluencia. Por lo tanto, al final no tengo más horas de contrato, no tengo más sueldo, no se aumentan las contrataciones, sino lo único que ocurre es que trabajo menos en un mes de febrero y en el mes de Navidad, desde el Black hasta enero, pues me paso las semanas trabajando prácticamente de lunes a domingo y encadenando semana tras semana. Desde el sindicato aseguran que las contrataciones después de este periodo de gran afluencia no aumentan, por lo que esta no está repercutiendo en la creación de empleo. En Sevilla el periodo amplio de apertura liberalizado de horario se extiende desde Semana Santa hasta mediados de noviembre, encadenándose con el Black Friday, las ventas de Navidad y las rebajas. Es decir, 10 meses, casi 11 al año de apertura de los comercios en domingos y festivos y de liberalización de horario. Y en la zona nos ocurre lo mismo, con la aplicación de Triana, Cartuja y Nervión, más la que ya existía del casco histórico, pues prácticamente, excepto lo que son los barrios dormitorios y los barrios periféricos de Sevilla, prácticamente todo el municipio tiene ya también la consideración de zona de gran afluencia turística. Con estas medidas también se ven afectados negativamente los pequeños comercios, que no pueden competir con los amplios horarios de las grandes zonas comerciales. La central sindical independiente de funcionarios ha convocado esta mañana una concentración para reivindicar una negociación con los trabajadores del sector antes de que se apruebe, Rafa Cortegana, la ley orgánica. Sí, en las puertas del Palacio de la Justicia, en el Palacio de San Sebastián, en Sevilla, ha tenido lugar esta manifestación, está teniendo lugar esta manifestación donde se están reivindicando el personal, los sindicatos han convocado, afecta alrededor de unos 2.200 funcionarios de justicia en Sevilla Capital. Bueno, pues en realidad es una concentración que estamos llamados en toda España a concentrarnos en los sectores de trabajo porque se pretende aprobar la ley orgánica de eficiencia organizativa sin una negociación previa con los trabajadores. Entonces, del todo imposible que en el tiempo en el que estamos viviendo se nos deje fuera de una modificación de una ley que se ha convertido en ley orgánica en el que los sindicatos, que somos representantes de los trabajadores, no tengamos cabida para poder negociar algo que tanto nos afecta como es la modificación de las condiciones de trabajo, la modificación de los puestos, cambios de códigos de guardias. Nos hemos puesto en contacto con el Gobierno, que es el que está llevando a cabo esta reforma legislativa y se ve que está más pendiente del político y los pactos que de hacer referencia a la modificación de la justicia, que en realidad necesitamos, pues sobre todo personal, estaríamos hablando de una deficiencia de unos 22.000 puestos de trabajo entre jueces, letrados, gestores, tramitadores, auxilios, cuerpos especiales, es decir, lo que hace falta es una modificación, pero en profundidad. Pero no han sido los únicos porque el Sindicato Médico Andaluza ha convocado una concentración este viernes ante el Palacio de San Telmo en un intento de que el Gobierno andaluza cometa las reformas necesarias para salvar a la atención primaria. Bajo el lema, medidas urgentes ya por la dignificación de la atención primaria, los facultativos vuelven a exigir la implantación de unas medidas eficaces en la organización y existencia sanitaria, que tendrá que ir acompañada de una dotación presupuestaria acorde a las necesidades de salud de los ciudadanos y ciudadanas. El anuncio del presidente andaluz de renovar a 12.000 sanitarios les parece bueno, pero insuficiente, ya que no van a solucionar el problema de atención sanitaria existente en la comunidad ni va a suponer ninguna mejora de las condiciones laborales de los facultativos. Escuchamos al presidente del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Ojeda, que detalla las carencias del sistema de atención primaria de la ciudad. Son plantillas que son insuficientes totalmente, estamos hablando de un déficit en este momento al menos de un 15 o un 20% de las plantillas, un déficit que se va a ver agravado en los próximos 3 o 4 años. No siempre los problemas se dan en el mismo centro, depende de las circunstancias, cuando se producen jubilaciones o baja en un centro, ahí es donde se desencadena la crisis, porque las plantillas están tan justas que no se soporta la más mínima incidencia. La zona rural está mucho más castigada, sobre todo en pediatría, la escasez en los pueblos, hasta el punto de que prácticamente la pediatría en los pueblos ha desaparecido en la atención primaria. Cambiamos ahora de tema, porque expertos nacionales e internacionales se han reunido en las escuelas técnicas de arquitectura para discutir sobre los efectos del calentamiento global, donde han anunciado los avances de trabajo de la Cátedra de Urbanismo Ecológico de la ciudad. Tras un año de trabajo, los expertos han anunciado que han recabado los primeros resultados tras el estudio, los cuales se podrán poner en práctica a partir de 2023 con diferentes tareas, como la elaboración de un mapa de temperatura de la ciudad, rescatar documentos históricos donde aparezca cómo se paliaba el calor en Sevilla a través del agua, la sombra o la vegetación, o estudiar cuáles son las especies vegetales más apropiadas. Este proyecto tiene una dotación de 320.000 euros del Gobierno central, con el que se pretende comenzar a trabajar en varias zonas de la ciudad el próximo año, según ha anunciado el alcalde Antonio Muñoz. Se han definido tres zonas prioritarias para una especie de laboratorio urbano donde analizar todas estas cuestiones, que son el entorno del Parque de Guadaira, como un área exterior, las secuencias de plazas del centro de Sevilla, Pumarejo, Pelícano, San Julián, San Hermenegildo y otras plazas, Centro Histórico, para hacerme entender mejor, y en tercer lugar, la Avenida de Itasa. El plan se ha presentado en Sevilla el Plan de Capacitación Digital de Andalucía de la Junta, un paso más en la estrategia de transformación digital y una revolución digital que pone a la comunidad como motor de esta transformación en el país. El objetivo es conseguir que Andalucía sea digital al 100%. El plan se ha presentado en la sede de Sandetel, tras una actividad formativa dirigida a escolares de primaria para dar una visión a uno de sus objetivos dirigidos a la educación, para conocer las oportunidades que te ofrece la vida digital y para garantizar la seguridad en las redes. El plan de capacitación está formado por 41 medidas programadas hasta el 2025, con cinco ejes principales. Las competencias digitales para la ciudadanía, por otro lado, las competencias digitales para el empleo, las competencias digitales para profesionales TIC, las competencias digitales en la educación y las competencias digitales en la salud. Todo ello dentro de la Estrategia Andalucía Vuela, que va a disponer de casi 800 centros que se están transformando en toda la comunidad. Hemos abierto una nueva convocatoria del programa Nuevos Profesionales de la Economía Digital, que es un programa formativo que pretende contribuir tanto al desarrollo de perfiles profesionales TIC que requieran una especialización tecnológica, como aquellos profesionales no TIC que quieran acercarse a las nuevas tecnologías para identificar cómo explotarlas en sus ámbitos de especialidad. Otro objetivo es luchar contra la brecha digital. Especialmente, les decía, a las personas de más edad, las personas con menos capacidades económicas y, por tanto, menos acceso posible a las nuevas tecnologías, las personas con menor nivel de formación o quienes viven en áreas rurales. Todo ello conlleva una inversión de 184 millones de euros entre fondos propios, estatales y europeos, para abordar este plan para la Andalucía del futuro. Los viacheros, Juerga Solar y Hacer lo Imposible obtienen los tres primeros premios del sexto certamen de cortos organizado por la Diputación. Sigue contando historias, es premiado en la categoría de spots, mientras que Match se distingue como el premio especial a la proyección de la provincia de Sevilla. Entregados los premios del sexto certamen de cortos de la provincia de Sevilla, que convoca a la Diputación a través de Prodetour, con el objetivo de difundir el territorio como destino turístico y de apoyar, promocionar e incentivar el sector de la producción audiovisual en la provincia. Este mundo del cine era un atractivo que le podíamos ofrecer a todos aquellos que nos visitan desde el punto de vista turístico. Es decir, que era un sumando más para el desarrollo económico, para la creación de empleos, en definitiva, para dinamizar nuestra economía, la economía de la provincia de Sevilla. Como novedad de esta edición, el certamen integra dos nuevas categorías, los spots y el premio especial a la proyección de la provincia de Sevilla. El audiovisual está en un buen momento. No solamente desde el punto de vista de los creadores, de las películas que salen y de las series, sino de los profesionales. Detrás de las pantallas hay muchísima gente, muchísimos oficios, y hay momentos, ocurre en Andalucía, con frecuencia, que hay pleno empleo, que es difícil encontrar profesionales para tantas cosas como se rueda, como se produce. El acto de entrega de estos premios ha tenido lugar en el Acuario de Sevilla y ha corrido a cargo del presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos. Durante su intervención, remarcó que el objetivo de este certamen es mostrar la riqueza de la provincia de Sevilla de una forma atractiva y a través del talento y la creatividad del sector audiovisual. Este viernes entra la segunda fase de restricciones de movilidad y aparcamiento de Sevilla durante la Navidad. Se regulará el acceso de vehículos y a los aparcamientos del casco antiguo. De 10 de la mañana a 10 de la noche solo se permitirá el acceso al casco antiguo a residentes, titulares de plazas de garaje, bicis, VMP, motos, vehículos de emergencia, Tucson, taxis y carga y descarga. En este sentido, los accesos al centro estarán controlados por la policía local en 14 puntos del casco antiguo. Todo ello para facilitar la actividad económica. Otra medida que se establecerá será los desvíos y cortes intermitentes por parte de la policía local. Se regulará también los horarios de diferentes aparcamientos, tanto exteriores como subterráneos. Por otra parte, se prohibirá la circulación de bicicletas y patinetes por el carril bici, con peatones de la Avenida de la Constitución en horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. Sobre el eje Encarnación Campana solo estará permitido el paso de Tucson, taxis, clientes de hoteles y residentes entre las 4 y 10 de la noche. La parada de taxis situada con el eje Encarnación Campana quedará anulada en caso de corte total por aglomeración de público. Llega el tiempo de conocer la actualidad de las cofradías de nuestra ciudad de la mano de Curro Bona. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Cofradías en 101 Sevilla. Esta es la agenda cofrade del fin de semana de las esperanzas en Sevilla. Sábado 17 de diciembre Veneración a la Virgen de la Esperanza en la Basílica de la Macarena en horario de 9 y media de la mañana a 8 de la tarde. Veneración a la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros en horario de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. Besamanos a la Virgen de la O en horario de 10 de la mañana a 8 menos 10 de la tarde. Besamanos a la Virgen de Gracia y Esperanza en la Parroquia de San Roque en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Besamanos a la Virgen de Guadalupe en la Capilla de Nuestra Señora del Rosario en horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 y media de la tarde. Besamanos a la Virgen del Sol en la Parroquia de San Diego de Alcalá en horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Besamanos a la Virgen del Loreto en la Parroquia de San Isidoro en horario de 11 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 5 y media a 8 y media de la tarde. Veneración a la Virgen de la Esperanza de la Trinidad en la Basílica de María Auxiliadora en horario de 5 y media a 8 de la tarde. Ya el domingo 18 de diciembre, Festividad de la Esperanza, la agenda será la siguiente. Veneración a la Esperanza de Triana en la Capilla de los Marineros en horario de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Veneración a la Esperanza Macarena en horario de 9 y media de la mañana a 8 de la tarde. Besamanos a la Esperanza Divina Enfermera en la Iglesia de San Martín en horario de 10 de la mañana a 8 y cuarto de la tarde. Besamanos a la Virgen del Sol en la Parroquia de San Diego de Alcalá en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Veneración a la Esperanza de la Trinidad en la Basílica de María Auxiliadora en horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Besamanos a la Virgen de Gracia y Esperanza en la Parroquia de San Roque en horario de 10 y media de la mañana a 12 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Besamanos a la Virgen de Guadalupe en la Capilla de Nuestra Señora. Besamanos a la Virgen del Loreto en la Parroquia de San Isidoro en horario de 11 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Ahora para Frank Campos que nos pone al día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes en 101 Televisión. Ayer tuvo lugar la Junta de Accionistas del Real Betis Balompié. Una cita que transcurrió sin sobresaltos. Se valoraron los éxitos deportivos conseguidos por el club. Y también se habló bastante de la delicada situación económica de la entidad donde Ángel Aro asumió responsabilidades y pidió confianza. Se aprobaron las propuestas del actual Consejo y el presidente presentó el nuevo plan estratégico que va hasta 2026 y engloba avances tan importantes como el nuevo Benito Villamarín. Al final de la misma el presidente Verdi Blanco atendió a los medios y se pronunció sobre varios temas. Lógicamente el aspecto económico ha dado debate porque es lógico que haya cierta preocupación pero bueno una Junta de las Tranquilas, la que podemos catalogar como tranquilas. El reparto a todos luces es desigual, lo he manifestado al presidente de la federación pero esto es algo que hay que cambiar dentro de la propia federación, de la Junta Directiva y nosotros desde que termine esta Supercopa vamos a trabajar activamente para ello. Pero renunciar ahí a la Supercopa como han comentado algunos de los accionistas me parece que no es una medida lógica. Es que el criterio de reparto que hay también de la Copa del Rey me parece súper injusto. No está tan de moda hablar de ello porque no está dentro de toda la polémica mediática en torno al tema de Piqué pero realmente también es un reparto que tiene en cuenta mucho más los méritos pasados de los clubes que los méritos presentes y eso realmente en un porcentaje puede tener sentido pero no en la globalidad. Entonces el Betis ha recibido mucho, muy poco con respecto a haber sido campeón de la Copa del Rey. No hay que quitarle a nadie el sueño pero nuestra realidad presupuestaria no es champion y como digo tenemos que intentar competir que no se convierta en una obligación pero si lógicamente al final de temporada estamos cerca ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a lucharla? Yo creo que el regalo es poder contar con One Me, poder contar con Luis Felipe, que tengamos toda la plantilla que este año por una cosa o por otra hemos tenido algunas lesiones y ha sido difícil que toda la plantilla haya estado en disposición del entrenador y este es el mayor regalo que tenemos. Si se produce una salida no deseada o una salida de un puntal importante pues evidentemente vendrá también un buen jugador. ¿Y esperan algo en ese sentido? Bueno, nunca se sabe. El mercado de invierno es un mercado que yo sepa y no me ha llegado a llegar a lo de siempre. Gente moviendo comentarios pero ofertas formas no hemos tenido por ningún jugador. Entraguido, ¿no? ¿Se han iniciado conversaciones con él, con su entorno para ampliar la vinculación del futbolista? Sí, ahora la vuelta del Mundial pues hablaremos, estamos contentos con él y lógicamente nos gustaría ampliar nuestra relación contractual, como he dicho hace un momento. Coincidiendo con la Junta Verde y Blanca, disputó el Sevilla su último amistoso antes de volver a la competición, que acabó con goleada y buenas sensaciones. El Sevilla Fútbol Club goleó en su tercer amistoso por 7 a 0 al Volendam holandés. En un partido que los de Sampaoli dominaron con facilidad, pero que sirve para coger buenas sensaciones de cara al regreso de la competición. Nemanja Goudel fue el encargado de abrir la lata tras un pase de Oliver Torres. El serbio sigue ampliando sus registros y continúa inspirado de cara a puerta. No tardaría Rafa Mir con una definición contundente en hacer el segundo. Con asistencia de la perla de la cantera, Carlos Álvarez, que no solo asistiría, sino que haría el golazo de la tarde. Espectacular la definición de un chaval que pide protagonismo. Antes del descanso, tanto Goudel como Rafa Mir sellarían sus dobletes demostrando que son dos de los jugadores más en forma de los nervionenses. La segunda parte fue un trámite que sirvió para contabilizar algún tímido acercamiento de los neerlandeses y para que el canterano Nacho Quintana firmara un doblete en la recta final del choque. Finiquitados los amistosos, el Sevilla ya mira hacia el regreso de la Copa del Rey y de la Liga. Hemos visto un equipo reconocible, como hablaba el otro día, jugando bien, creando ocasiones. Sí que es verdad que la segunda parte, por el contexto del partido, ha cambiado un poco, pero bueno, la verdad es que me ha gustado. Al final soy un atacante que está jugando ahí en la banda, pero soy delantero, lo hemos visto, todos mis movimientos son de delantero. Como decía el otro día, muy satisfecho por ese cambio, por esa confianza y hay que seguir trabajando y seguir haciendo goles. Estoy jugando en la banda, pero todos los movimientos son de delantero, siempre entrando a rematar, que al final es lo que me gusta, es mi sello, el hacer goles y bueno, eso no hay que perderlo. Quedan dos tercios de temporada, sabemos que en el primer tercio no hemos estado al nivel que corresponde, pero bueno, nosotros estamos trabajando bien, hemos visto el cambio físico, el cambio de juego que hemos hecho, hemos jugado dos grandes partidos antes de hoy y hoy pues una goleada que te deja muy buena sensación. Les recuerdo que el lunes que viene, lunes 19, tienen una cita a las 9 y media en grada 101, el nuevo programa de deportes de esta casa, donde van a disfrutar del mejor debate de nuestro fútbol, del provincial, de nuestro fútbol femenino y también, como no, de las mejores historias. Y para Historia Grande, con la que nos marchamos hoy, la de Sergio Busquets, con la selección española, uno de los mejores centrocampistas de la historia de España, que pone punto y final a su etapa en la selección. Fin de semana tranquilo en lo meteorológico en la provincia de Sevilla, tras esta semana de intensas lluvias. Aún así, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología es de cielos nubosos para el sábado y sin cambios en las temperaturas, con valores máximos en torno a los 17 grados y mínimos de 9. ¡Gracias! ¡Gracias por estar ahí! ¡Feliz noche! En Sevilla somos especiales, somos de pasiones, de sentimientos fieles, de casta, de coraje, de amores que se transmiten de abuelos a nietos y son universales. Por eso, en la nueva televisión de Sevilla tenemos un espacio para ti, para la información y el debate sobre nuestros equipos, sobre nuestro deporte. Un programa diferente, que valora lo convencional y apuesta por lo innovador. Cada lunes te esperamos en tu nueva casa. ¡Te esperamos en Grada 101!